Está saliendo muchísimo porque entró, gracias a Dios, entró ahora mucha mercadería. Es lo de Barbie y lo de Max Steel, la línea de Mattel. Se está vendiendo mucho. ¿Qué precios? Y bueno, arrancan desde 50 pesos cualquiera de los muñequitos hasta casi 400, 500 pesos. ¿Vemos salvavidas para los chicos? ¿Desde qué precios, por ejemplo? Bueno, eso es una de las líneas más económicas. Los salvavidas tenés desde 5 pesos, las pelotas 7 pesos. Y bueno, los más caros rondan en 60 más o menos. Es una línea económica. ¿Autitos? ¿Desde qué precios? Y bueno, autitos los que más se venden son los de Hot Wheel, que son los que siempre salen en televisión. Y hay desde 11 pesos los metálicos y los de plástico comunes desde 3 pesos con 50, 5 más o menos. ¿Vemos las patinetas? ¿Desde qué precio hay? Patinetas, bueno, tenemos en nuestro negocio en Pichi, tenemos una buena oferta, 109 de 4 ruedas. Y si no de 2 ruedas, salen un poquito más caras, arriba de 200. Bueno, son muy divertidas, ¿no? ¿Se está vendiendo esto? Sí, se vende mucho. Ahora la novedad es que las chicas también quieren patinetas, así que para los dos, para varón y mujer. ¿Patines venden? Patines también, pero lo que más se vende son los rollers. Ya los de 4 ruedas, medio que no tanto, los rollers. ¿A qué precio los rollers? Y los rollers tenemos en dos marcas, hay de 150 y de 180. ¿Carpas, por ejemplo, carpita? Carpas también, entraron ahora y están entre 150 y 250 las con dibujitos. ¿Se está vendiendo esto? También, también volvió a salir porque se había dejado de vender, pero bueno, volvió a empezar a venderse eso, sí. ¿El tema mochilas? No, mochilas, casi nada, muy pocas son las personas que eligen mochilas, pero bueno, lo que pasa es que hay muy poca variedad ahora, ¿no? Eso todo entra para enero, para la venta escolar, pero sí, hay algunas personas que la eligen también. ¿Casitas de muñeca, rastis? Sí, casitas de muñeca, bueno, de Barbie no se consigue mucho, pero se vende la línea Gloria y en rasti toda la línea. En línea rasti, blocky y mis ladrillos, tenemos toda la línea y se vende un montón. ¿Desde qué precio? También, eso va desde 16 pesos, 15 más o menos, hasta los más grandes que vienen con motor o que vienen de más de mil piezas, en 400 pesos alrededor de eso. ¿Los horarios de atención en estos días? En estos días estamos trabajando, bueno, hasta las 12 y media al mediodía, hasta las 9 a la noche y los últimos días se va a hacer horario corrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!